Diosdado Cabello, un criminal que da mucho miedo, ha dicho que va a detener a González Urrutia si se presenta en Venezuela a jurar como presidente. Y él ha dicho que iba a ir a... estos últimos días ha dicho que tenía intención de ir a Venezuela. Yo la verdad es que después de la reacción que tuvo este señor, dudo mucho que se vaya a arriesgar. Porque si... recordemos todos que fue a principios de este año esa reunión en la embajada y bueno, pues como le presionaron y al final decidió marcharse, en fin, porque le amenazaron con su familia. No le veo yo el perfil para arriesgarse ahora a volver, a menos de que tenga la carta de que Trump vaya a entrar con los marines, cosa que se me antoja bastante complicada. Miren, Diosdado Cabello además ha dado este mensaje, lo ha hecho desde un programa con el mazo dando, se llama ese espacio de televisión. Dice que Cabello presentó un cartel durante este programa con un regalo para González Urrutia en forma de unas esposas dentro de una caja de cristal acompañada por un mensaje que decía en el vigésimo tercer aniversario del CIPEC, nuestro regalo para Edmundo González Urrutia. Bueno, la amenaza es para el pobre. Hombre, o sea, no sé, yo creo que no tiene nada que añadir. Lo único es ponerle una bala dentro de esa misma caja de cristal. José, yo sinceramente creo que no se va a presentar, estoy con Rafa, es decir, si en su momento no se quedó, porque fue amenazado y fue amenazado hay que recordarlo dentro de la embajada española, con el embajador español presente, lo cual es más indignante del papel de la diplomacia española ahí, que permite una violación de derechos humanos y una violación a la democracia del pueblo venezolano. Yo dudo que se presente allí porque efectivamente o te apoya fuerza física de otro país o es un suicidio. Y no le veo con cara de ser una persona especialmente valiente. ¿Valiente? Es un buen término. Es un tema de cara, es un tema de actitud, es decir, al final, si el pueblo venezolano se moviliza, porque bueno, dice, manifestaciones, tal, no sé qué, pero al final... Había convocado una manifestación este domingo, creo que recordar. Como dice mi amigo Roberto, si es que para derrocar un régimen, lamentablemente, lo que suele funcionar... Es el ejército. Son las armas. Y entonces, ¿quién tiene las armas? Pues ahora las tiene el Maduro, pero si estos vienen y tienen millones de personas en la calle y además tienen armas, pues entonces es que es así. Lamentablemente es así como funcionan las cosas y ya está. Hay alguna excepción en la historia, ¿no? El Gandhi, ¿no? Por ahí, ¿no? El hombre... Pero claro, es que ese tío... Como hay tanta gente en la India, pues movilizaba, yo que sé, a 100 millones y van detrás de él. Y claro, el gobernante decía, joder, es que es como las hormigas. O sea, ¿cuál es el animal más poderoso del mundo? La hormiga. Es imposible luchar contra unas hormigas. Como quieran, te destrozan lo que quieran, porque son tantas que es imposible acabar con ellas. Pero bueno, y también porque, hombre, Gandhi se enfrentaba, aunque en Inglaterra nunca ha sido... Unos genocidas, asesinos, eran mucho peor que Maduro los británicos, muchísimo peor. Pero yo creo que en la época de Gandhi estaban más civilizados que lo que estaría el gobierno comunista de Maduro. Es decir, utilizaron fuerza física, porque de hecho en movilizaciones de Gandhi ametrallaron a gente y murió gente ametrallada. Pero es que Maduro, vamos... Que no, Juan, que no comparemos. Que los británicos eran muchísimo más sanguinarios y peores que este tío. O sea, no es un tema de comunismo, no. O sea, ellos fueron...